Hola amigos, hoy en el horario matutino, muy buenos días. Bueno, si están viendo por la tarde, pues por la noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo quieran ver. Bueno, antes que nada, darles las gracias por descontado, por todo ese apoyo que seguimos teniendo en el canal. Había una cosa extrañísima, se paró ahí en 19.500 y bajaba, una cosa extraña, sigue habiéndolo, no lo entiendo. Por eso animo a aquella gente, y sobre todo para comprobarlo, aquella gente que no se haya suscrito al canal, que lo haga para ver si es, no sé, una cosa extrañísima, ¿no? Pero ya saben ustedes, ¿no? Ya saben ustedes que hay gente que somos molestos, y nosotros somos molestos al sistema. Y el sistema, pues, todo lo que pueda hacer en contra de nosotros, lo hace. Les va a aparecer ahí debajo, como lo estaba haciendo cuando lo hacía por la mañana, el programa por la mañana, pues, la cuenta bancaria de esa iglesia que está en mi barrio, un barrio de pescadores, un barrio humilde, que el techo se nos fue abajo, que hemos, la hemos recuperado la iglesia, pero que hay que pagar un montón de dinero todos los meses en el préstamo que se pidió. Mucha la gente que ha colaborado, y el sacerdote está, el padre Yoyo, un hindú, pero un sacerdote de los buenos, de los de verdad. Les da, y me lo dice todos los días, que les dé las gracias permanentemente, porque gente de Galicia, de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, de Extremadura, de toda la parte del Levante, que estén echando una mano, que pongan su ayuda, unos muy generosos con 50 euros, otros súper generosos con 100 euros, y después, como tiene que ser, me refiero, como tiene que ser, como es lo que se le pide, que no se pide grandes esfuerzos, sino gente con 10 euros, 15 euros, 5 euros, los que pueda. Pues ese es el número de la cuenta, y al ladito sale la cuenta, sale el correo electrónico del padre Yoyo, del padre que está al frente de todo esto, ¿no? Y si ustedes quieren, después de colaborar, y si no han colaborado también, fíjense ustedes, a la gente que no pueda, me lo he dicho 20 veces, a la gente que no pueda colaborar, igual, si quieren que le den una misa por su difunto, porque no han podido darla con este rollo de la pandemia, o por la salud de algún familiar, pues al padre Yoyo, en el correo electrónico, escribirle, me gustaría que diese una misa y darle el nombre, ¿no? O sea, me lo ha dicho mil veces. Me lo ha dicho que es para los colaboradores y para aquella gente que tiene su intención de colaborar, pero no puede, porque económicamente no puedo, como estamos la mayoría de gente, que estamos tiesos económicamente. Pues darle las gracias mil millones de veces. Mire, lo que está ocurriendo en España, yo se los decía ayer por la noche, ¿no? Les decía que a mí me extraña un montón, pero me incluyo entre ellos, ¿no? No estamos dando la importancia del golpe de Estado que ha dado, el golpe de Estado que ha dado Pedro Sánchez. Ha dado un golpe de Estado y está ahí, es claro y es evidente, y no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, ya ha cogido los tres poderes, ¿no? Ya tiene asumido los tres poderes y abocámonos, abocamos en una dictadura, pero ya sin tapujo y sin antifaz, ¿no? Sino con la cara descubierta. Y es verdad que la gente no reacciona. Inclusive yo subí un vídeo de Santiago Abascal que lo explica perfectamente y es el vídeo con menos, o de los vídeos con menos visitas que ha tenido. Por eso digo que hay un fenómeno ahí raro que yo no entiendo, que no logro comprenderlo, y es que si yo llego a ser un tipo súper inteligente, pues diría, bueno, pues yo estoy en un nivel que mucha gente no puede entender. Yo soy lo más normal y lo más vulgar que hay en el mundo. Y lo veo claro y lo veo evidente. Y me imagino que muchos de ustedes también lo verán, ¿no? Pero es que es verdad que no estamos dando la importancia. Y después estamos, mucha gente está con la esperanza de ese Partido Popular que está esperando que la fruta podrida se caiga y nada más. Y con esa cobardía le han hecho una cosa maravillosa. Me encantó, es quien tuvo la idea perfecta de llevarle allí por fuera de la sede de Madrid y soltarle unas gallinas porque es los que son, y los que se están demostrando que son, ¿no? Unos verdaderos gallinas. Va más allá de ser gallina. Hay intereses económicos importantes. Claro, a ellos lo de malversación, quitar la pena de malversación, al PP no le viene mal. Es que se van a beneficiar de esos cuarenta y pico peperos corruptos. Entonces, a PP no le viene mal. Por eso ellos cuando le hablan de moción de censura se escalofrían, ¿no? Y vemos como Cuca Gamarra, esa gran política estadística maravillosa. O sea, yo tendría un partido y no la tendría ni en la portería, ¿no? Abajo, para recibir a la gente la tendría, de lo inútil que es esa mujer, ¿no? Salca el discurso porque el partido sanchista, que se ha apoderado del partido socialista, ese gran partido con esa gran historia que tiene, lo dice Cuca Gamarra, que debe ser analfabeta. Yo lo digo, ser analfabeta porque es simplemente coger un librito de historia, así pequeñito, no hace falta tampoco que Cuca vaya a leer 500 páginas, sino pequeñita y ver la historia del partido socialista. Pues ella como quiere separar, porque quiere pactar con el PSOE, porque quiere pactar con el PSOE. El PP, su primer objetivo es dividir, intentar diferenciar al sanchismo, a Sánchez con el Partido Socialista. Hay que ser idiotas, ¿eh? Pero lo digo en serio, ¿eh? Hay que serlos, ¿eh? O sea, como si Sánchez no fuese el Partido Socialista. O antes que Sánchez no estaba Zapatero. O Rubalcaba, o sea, estoy hablando de tres piezas buenas. Hasta llegar a Felipe González, o hasta llegar al fundador, Pablo Iglesias. O sea, ya no hablemos de los presidentes de la República Socialista. Ya no hablemos de Largo Caballero, ni de ninguno de esos, ¿no? Porque ya si hablamos de eso, pues nos escalofriamos, ¿no? Pero ellos sí, ellos intentan, porque acabado el sanchismo, o sea, pierden las elecciones, no por méritos del PP, sino por deméritos del PSOE, pierden las elecciones, a Sánchez se lo cargan y ya se puede pactar porque es el PSOE bueno, ¿no? Esas son las declaraciones de Gamarra. Claro, llega Pachi López, Pachi nada, Pachi analfabeto, llega y le corresponde con otro halago maravilloso. Y Pachi le dice, el PP no ha tenido nunca cultura democrática, es un partido golpista. Ya, o sea, si los vídeos estos llegaran a los votantes del PP, yo estoy seguro, estoy segurísimo, por eso sí tenemos que tener el esfuerzo de hacerlos virales, no para decir que tengo 20.000 visitas, o que tenemos 20.000 visitas, no, 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 no. El simple hecho que vídeos de estos, de los que estamos convencidos, ya está claro, tenemos las ideas claras, pero tienen que llegar, tienen que llegar a la gente del PP, ¿no? Porque esas declaraciones que hace Cuca Gamarra no las saca La Razón, ni ABC, ni ningún periódico. Olvídese, ni lo dice la COPE, ni Herrera, que oh, maravilloso, que bueno, no lo dice. Solo cubren, lo cubren, lo tapan, lo tapan, a los gallinas le tapan esto para que la gente no se cabree, ¿no? Pero yo, claro, yo se lo escucho a ella directamente, no me lo invento. 24 horas, Cuca Gamarra, con la voz, tomada, no quiere decir que haya tomado nada, sino con la voz que la tenía tomada, diciendo de que el sanchismo se ha apoderado de un partido serio y con una gran historia como es el Partido Socialista. Mire, el PP que demuestra con esto no es sino que le importa un pito a España, que le importa un rabo a una España. A ellos, cuando tú le hablas de una censura, se escalofrían, porque al final les importa un rabo a una España. Ellos con heredar, por eso digo que no le importa un rabo, porque ellos con heredar una España en la mayor de las miserias, el escombro les da igual. Ellos siempre, siempre cogen el gobierno por herencia, porque el otro pierde las elecciones porque ha dejado una nación en ruina y al PP le da igual. El PP prefiere coger una nación en ruina porque no les importa España, sino les importa ellos mismos. Son narcisistas como es Pedro Sánchez. No le importa que España la lleven a la quiebra absoluta. Vemos escándalos que ya es para decir es imposible, ¿no? Amenazan a los jueces con meterlos en la cárcel si no dictaminan a favor de ellos. Y el PP mirando para otro lado, mirando a que la fruta madura caiga. A los políticos que han robado, los indultan. Políticos ladrones, hemos visto lo ocurrido en Cataluña, los indultan. A los empresarios, que son los creadores de puestos de trabajo, por incumplir la ley laboral, le pueden meter seis años de cárcel. Por incumplir una ley laboral, seis años de cárcel. Por dar un golpe de Estado, tres años de cárcel. Máximo. Por malversación de fondos públicos. A un empresario, por incumplir la ley laboral, seis años de cárcel. A un político, por robar dinero público, tres años como máximo de cárcel. Y el PP mirando para otro lado. Hacen un traje a medida de la justicia, del código penal. Un traje a medida del código penal. Que quepa Griñán, que quepan los golpistas, que quepan los de Bildu, que quepan todo esto. Hacen el código penal justo a medida para toda esta gente. Y el PP diciendo que no quiere una moción de censura porque no quiere darle una victoria parlamentaria. O sea, admiten estos perdedores, admiten las victorias parlamentarias. No. Las victorias parlamentarias no las puede tener nunca el PSOE. En la vida. En la vida. Dirán ustedes, la victoria parlamentaria la puede tener Abascal. Y a nosotros eso no nos gusta. Pero las victorias parlamentarias nunca las puede tener un trilero. Nunca las puede tener un mentiroso. Nunca las puede tener un tipo que sale a la calle y la gente la buchea. Ese nunca podrá tener la victoria electoral. Es verdad que si el que va a defender los argumentos es Cuca Gamarra o es Feijóo, una que no tiene ni idea de nada, que está diciendo que el Partido Socialista es el partido bueno, el partido de la gran historia, y el otro porque tiene dificultades para hablar español, el Feijóo. Como lo ha prohibido en su tierra durante 40 años, pues claro que tiene problemas para hablar español. Claro que a eso sí, ¿verdad? Que le puede dar, que le puede ganar, pero no por méritos de Pedro Sánchez, por deméritos del Partido Popular. Hacen inclusive todas las leyes para beneficiar tanto a Esquerra Republicana como a Bildu. no cumplen nada de lo que han prometido. Han dicho blanco y hacen negro. Y el PP mirando para otro lado esperando que se caiga, a ver si las frutas se caen, aunque España esté ya derruida, esté en los suelos, el desprestigio internacional es brutal. el PP ve que ahora va el lunes, hoy creo que salía o mañana, una vicepresidenta del gobierno, aunque sea lo que es, que es la Yoli, esa nariz pegada a un cuerpo, y Zapatero, el amigo de los narcotraficantes como Maduro, como los Castro, como los Ortega, cogen un avión de las Fuerzas Armadas y se va a Argentina a apoyar a una delincuente juzgada y condenada por un tribunal de un país que no es España, que es Argentina, se van para ser solidarias en la reunión de Puebla, o sea, en la reunión de la mafia mundial. Y el PP mira para otro lado, es que no le voy a dar una ciudad parlamentaria a Pedro Sánchez, Feijón, ¿no? Me voy a presentar mi biografía. Pero, me imagino que un capítulo de la biografía estará los paseos en yate. O eso queda obviado. Eso, eso no vale. Los paseos en yate con esos amigos tan raros, eso no sale. Y cuando les interesan acuden a Europa, han puesto a Europa como la pureza, ¿no? Ayer detuvieron, es verdad, son socialistas, sí, son socialistas. A la vicepresidenta del Parlamento Europeo, socialista, y a 18 más, por estar untados para que le dieran a Qatar y sus influencias, le dieran el mundial y para limpiar la imagen de Qatar, donde está una envelada también, cómplice de ellos, que le instauron, bueno, al querido marido concubino, como sea, de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, no, del Parlamento, la vicepresidenta del gobierno europeo, el marido, le encontraron en billetes en su casa medio millón de euros y en ellas todavía no han terminado de contar bolsas por todos los lados. Hablen de Europa, Europa es más corrupta todavía que lo que puede ser una nación porque tiene un presupuesto mil veces mayor y el PP mirando para otro lado, no está igual, Herman Teicher rompiéndose de voz, rompiéndose allí la cabeza para criticar a esto y para descubrir a todo esto y el PP mirando para otro lado, los simplones mirando para otro lado y Junquera, Junquera aquí maravilloso, les da el indulto, les dicen que no paguen las multas, le ponen una ley para que puedan presentarse porque estaban inhabilitados para que puedan presentarse a las elecciones, ¿cómo la rece? Seguiré, declaraciones, ayer seguiré usando el dinero público para construir la República Catalana. Ya solo queda votar el referéndum de autodeterminación y el PP esperándola a ver qué pasa, a ver qué ocurre, no sé, como Rajoy, no, a ver qué ocurre, se tapan la cabecita, los ojos así, ya se fue el coco, ya se fue, es una cosa que ya llega al disparate. Pues nada, amigos, los dejo y espero verlos, no sé si voy a seguir con este horario de mañana porque ahora hay, bueno, si tengo posibilidades, pues lo voy combinando unas veces por la mañana y otras veces por la noche. Los dejo y hasta el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!